Cinco datos interesantes sobre estas elecciones de medio término de Estados Unidos en este 2022. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rafael Bello. Gracias por seguirme en las diferentes redes. Te invito a que ya que estás por acá, te suscribas en este canal, dale a la campanita para que te notifique cuando tengamos más contenido. Pero vamos, manos a la obra. El primero, ¿sabías que solamente 11 estados y un territorio, que hay que destacar que es Puerto Rico, consideran este día de las elecciones, hoy 8 de noviembre, como un día festivo? Sin embargo, obviamente el gobierno federal no lo considera así y por esta razón, entonces, no es un día de fiestas en toda la nación. Comenta a ver qué te parece eso. Por supuesto, ahí abajo en los comentarios. Pasamos al segundo y es que, atención, podríamos estar hablando de historia. En el estado de Georgia, en caso de ganar estas elecciones, esta contienda electoral, la candidata demócrata Stacey Abrams podría convertirse en la primera mujer negra, primera mujer afroestadounidense, en ser gobernadora en los Estados Unidos en cualquier estado. Al momento de hacer este video, tenemos que decir que Abrams lideraba por más del 53% de los votos sobre Brian Kemp, el incumbente republicano, o sea que podríamos estar ante las puertas de la historia en el estado de Georgia. Muy pendientes a este canal. Seguimos en Nueva York, en donde también, en caso de que gane la actual gobernadora demócrata, Kathy Hochul, que tenemos que hacer un paréntesis, la contienda está muy cerrada. En caso de ella llevarse la victoria ante el republicano Lee Seldin, también se convertiría, en este caso, en la primera gobernadora electa en la historia del estado de Nueva York. No olvidemos que Hochul asumió la gobernatura del estado luego de la renuncia del ex gobernador Andrew Cuomo, luego de ser acusado de acoso sexual, y entonces ya sí se convirtió en la primera mujer en juramentarse, como gobernadora. Sin embargo, en caso de tener la victoria, sería la primera en ser electa en el estado de Nueva York y estaría también haciendo historia la gobernadora actual, Kathy Hochul. Pero, por supuesto, reiteramos, está cerrada la lucha. No podemos decir que ganó uno u otro, por lo menos no al momento de este video. Ahora bien, el número cuatro de las elecciones de medio término que estamos presenciando también está por decidirse muchas cosas. El control de ambas cámaras legislativas, tanto el Senado como el Congreso de los Estados Unidos, que también conocen como la Cámara de Representantes, y esto podría ser vital. Todas las curules del Congreso estarían en juego durante esta jornada, mientras que también están compitiendo en este proceso electoral por 35 senadurías, o sea, 35 senadores de los 100 y 36 posiciones de gobernadores, entre otras también electas. Así que hay que destacar que esta contienda podría impactar notablemente, no solamente los dos años restantes del mandato del presidente Biden, sino incluso las elecciones presidenciales del 2024, en la que desde ya se anticipa, se espera, se especula incluso, que se una a la contienda electoral el expresidente Donald Trump como candidato republicano. Y bueno, comenta lo que tú piensas al respecto en los comentarios. Mientras tanto, el quinto dato es que los drivers o factores clave que estarían definiendo todas las posiciones que ya mencioné, Congreso, Senado, gobernadores, y podría incluso cambiar la balanza de poder en Estados Unidos, son la economía, la seguridad ciudadana, por supuesto, o sea, el crimen y el impacto del mismo, además de la tenencia de armas y el derecho al aborto. Hasta ahora, los dos factores que han mostrado ser los más importantes son los dos primeros, justamente, dígase la economía, el bolsillo, y también, pues, la seguridad de las comunidades o el impacto del crimen en nuestras áreas. Razón por la que muchos analistas están previendo que los republicanos podrían alzarse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de los Estados Unidos. Así que estaremos muy pendientes. Te invito a que, por favor, te suscribas en este canal, que le des a la campanita para que te notifique y que me sigas en las redes sociales, en Rafael Bello TV, Instagram, Facebook, Twitter, y, por supuesto, que te mantenga cerca porque tan pronto tengamos boletines estaremos analizando el post de estas elecciones importantísimas de medio término de Estados Unidos.